Estamos con un nuevo episodio de un nuevo gameplay Hoy vamos a analizar la diferencia entre el central destructor y el central creativo Hoy no vamos a jugar en si la partida, vamos a analizar movimientos tácticos Para que ustedes vean cuál es la diferencia entre un central destructor y el central creativo Bueno, primero que nada, hablar de qué es lo que es un central creativo Bueno, el central creativo es el típico central con toque, el central que tiene salida del balón Un central que distribuye el balón con muy buen timing Un típico central creativo en el fútbol moderno podría ser Gerard Piqué Podría ser también en el Real Madrid, podría ser Rafael Varane Etcétera, podrían ser bastantes, podría dar bastantes nombres Pero son esos típicos centrales que salen muy bien desde el fondo Son rápidos en la salida, tienen muy buen pase Y eso, en comparación al central destructor El central destructor es un jugador más físico que tiene muy buen marcaje Tiene más atributos físicos que técnicos No es tan técnico Por ejemplo, vamos a analizar un poco a Samuel Uttiti Si ustedes se dan cuenta, el jugador es muy fuerte físicamente y también tiene muy buen marcaje Pero le falta pase Es un jugador típico de un central destructor Porque el jugador es muy físico pero le falta pase Este jugador es un típico central destructor Ahí ustedes tienen que ir dándose cuenta que cuando vayan a iniciar una carrera No poner a cualquiera de creativo Los centrales creativos si ustedes ponen uno con mal pase Siempre le van a cortar la salida Y los van a pillar mal parado en el fondo Así que yo les voy a mostrar en un minuto Ahora voy a hacer un corte Y nos vemos en el partido para analizar el movimiento táctico Del central creativo y del destructor Nos vemos en un siguiente Comenzamos con el partido Y bueno, aquí ya está ordenado el equipo con un 4-3-3 El equipo yo puse dos Un destructor y un central creativo Para ver los movimientos Vamos a ir viendo paulatinamente Pausando el video Y lo vamos a ver en formato 2D Que es donde pueden ver tácticamente el movimiento del jugador Porque en 3D ustedes pueden ver Posicionado al jugador Pero no el movimiento en sí Que hace el jugador Para llegar a la posición en la cual se encuentra Así que miren Aquí si se dan cuenta El central creativo Siempre está un poquito más adelantado Que el central destructor ¿Por qué siempre está más adelantado? Porque el central creativo Es el primer jugador Que va a tratar de salir jugando Por ejemplo, si el medio centro defensivo Decide retroceder el balón hacia atrás Él siempre tiene que estar dispuesto A recibir el balón Para hacer La buena salida desde el fondo El defensa creativo Va a rotar mucho la posición Con el medio centro defensivo El creativo También va a tener También buena visión de juego Para jugar el largo Cuando el fútbol Este muy atascado En la zona media Ahí están viendo Cómo se adelanta Vamos a esperar Que haya alguna ocasión Y bueno Aquí como se dan cuenta El trío De medio centro defensivo El defensa creativo Y el destructor Siempre están en triángulo ¿Por qué siempre? Porque aquí estos tres Van a formar Una especie De tres centrales Para generar Superioridad numérica En el fondo Si ustedes se dan cuenta Tienen tres jugadores Defensivamente Y dos jugadores Que son los delanteros Del equipo rival Ya bien tomados Por los tres jugadores Que están en zona defensiva En la zona de ataque Suben Los dos volantes Y Y también suben Los delanteros Y los extremos Aquí si se dan cuenta Aquí el destructor Se mueve Para que los delanteros No tengan espacios Aquí Si se dan cuenta El creativo Se abre mucho Para generar Superioridad numérica Pero ya el equipo Ya está muy bien parado En zona defensiva Y aquí El destructor Ya Destruye el fútbol Del Celta de Vigo Vamos a esperar Otra ocasión Para ver Vamos a ver El fútbol mejor Normal A ver si podemos ver Algún movimiento táctico De estos jugadores Ahí está Ven Siempre está adelantado Siempre está adelantado El defensa creativo Por sobre El defensa Destructor El destructor Nada más Lo que A diferencia del otro Bueno aquí vamos perdiendo Hubo más marcaje Del lateral ahí Pero siempre La diferencia Es marcada El destructor Es más técnico Aquí Sergi Busquets Tuvo pase Hacia adelante Si él hubiese tenido Que retroceder El fútbol Hubiese retrocedido Con el central creativo Pero ahí está Como se dan cuenta Ahí está El creativo Siempre está delante Que el destructor El destructor Siempre tiene que estar Un poquito más retrasado Porque es un jugador No tan rápido Pero tiene muy buen timing Para ir abajo Sergio Ramos Bueno Sergio Ramos No tiene tan buen timing Por eso que Bueno Es un central creativo Atípico Porque bueno Él no va tan bien abajo Siempre va A destiempo Pero Tiene buena visión De juego Si Sergio Ramos Es un jugador Con muy buena visión De juego Y bueno Explicado eso Espero que le haya gustado Este análisis De los movimientos Mañana a lo mejor Comenzamos con la guía De equipo Nuevamente Y Pasado mañana Traeremos otro tutorial Explicando la diferencia Entre el lateral Y el lateral ofensivo Así que esto sería Todo por hoy Gracias por ver el video Suscríbanse Denle like Y espero que les haya gustado El pequeño gameplay Que les he traído Gracias Y nos vemos En la próxima Adiós